Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos, me da mucho gusto poderlos saludar un día más de la semana, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia y que ya estén listos para empezar a trabajar. El día de hoy es nuestro segundo día de actividades y nuestro segundo día se llama martes 11 de mayo de 2021. Martes es nuestro segundo día de la semana. Chicos, el día de hoy nos toca trabajar con nuestro libro de TED y matemático, pero antes de empezar a trabajar, ya saben que paso lista, ustedes contestan un fuerte presente cuando escuchen su nombre y dice así, Arturo Damián Ramos Misticar, Alejandro Anaya Pérez, Alison Elizabeth Aguilera Rincón, Alison Tamara Salgado Ruiz, Brandon Mateo González Sánchez, Carolina Marino Díaz, Camila Isabela Monroelcano, Tavde Hernández Jiménez, Diana Montserrat Ángeles de Jesús, Frida Gámez Romero, Gabriela Benítez Montes, Israel Onofre Araiza, Javier Alin Santa Cruz Barrera, Jaime Martín Sánchez, Jorge Alonso Hernández, Jorge Enrique González Alonso, Mateo Alexander Correa Morfín, Mía Isabela Hernández Juárez, Mía Sofía González González, Noemí Samanta Reina Suárez, Osvaldo Onofre Araiza, Emily Andrea Romero Ramírez. Listo, chicos, estamos todos, vamos a dar inicio a nuestras actividades con nuestra canción de ping-pong y decidir. Una, dos, tres, ping-pong es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón, se desenreda el pelo con peine de marfil, y aunque se les tiró, no llora ni a sentir. Cuando come la sopa no entucia el delantal, pues come con cuidado, parece un general. Y cuando las estrellas comienzan a brillar, ping-pong se va a la cama, se acuesta a descansar. Cush, 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 cush. Ping-pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Ping-pong, 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 ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a nuestras actividades en nuestra libra de telematemático, y es página 133. Sumas con decenas. Resuelve la suma y recuerda que primero se suman las unidades y después las decenas. Ya tienen aquí unidad, decena, unidad, decena, todas las sumas. Recuerden que el signo de la suma es esta crucecita que tenemos aquí, siempre nos va a dar más. Nosotros podemos utilizar nuestro abaco, nuestros dedos, fichas, colores, palitos, pero si este material nos distrae, mejor no utilizamos y nos concentramos con nuestros dedos, ¿sí? Lo importante es realizar la operación de las sumas, sumas. Entonces nos dicen que ya todos tienen unidad, decenas. Las sumas siempre me van a dar más, ¿sí? Entonces tengo aquí unidad, 8 más 1, 8 más 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Y 5 más 1, 1, 2, 3, 4, 5, más 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 58 más 11 me dan 69. 9, siguiente unidad, 6, 6 más 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 9, 9, 3 más 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 6, 8, 8 más 4, 5, 6, 7, 8, 8 más 5, aquí, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 más 5. O aquí puedo utilizar mi abajo o cálculo mental. Dice 5 más 8, 5 en mi cabeza, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 en mi cabeza, ahora sí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13 y lo voy a poner completo. Bien, 54 más 82, 136. Unidad de señas, 6 más 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 más 8, 9 más 8, 9 en mi cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en mi cabeza, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lo pongo completo, 17. Unidad de señas, 7 más 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 más 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 1, 9. Unidad de señas, 7, 8 más 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 1, 9. Este ya no lo sabemos, 9, 7 más 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 2, 9. Otra vez, 78 más 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 2, 9. Este ya no tenemos, 9, 2 más 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 1, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 más 3, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 9, 6 más 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 66 más 23, 89 y la última unidad. 7 más 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más 2, 1, 2, 9 y 1 más 2, 1 más 2, 1, 2, 3, 39, 17 más 22, 39 y de esa forma ya están resueltas nuestra suma. Recuerden, suma de dos cifras, de unidad, decenas. Tenemos decenas, son de dos cifras. Primero sumamos unidades y luego sumamos las decenas y este es el signo de la suma. Suma siempre me va a dar más. Siempre voy a obtener más. Sí chicos, esta fue la clase del día de hoy de matemáticas. En un rato más los veo para su clase de español. Pueden iniciar a trabajar. ¡Lindo día chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!